Rafa Márquez dejó su puesto de entrenador del Barcelona Athletic, equipo filial del gran equipo internacional Blagurana, para ser nuevo auxiliar técnico de la selección mexicana. Eso es un hecho y solamente es cuestión de días para que se haga oficial, pero amigos de la barrida, ustedes no tengan ninguna duda de que esto será una realidad. Sin embargo, como dicen por ahí, como dice algún meme que circula en las redes sociales, ¿a qué costo? Lo de Rafita Márquez, vaya que es algo pesado, vaya que es algo pocas veces visto, y que sin duda alguna será un bombazo mediático, sí, pero también quizá un problema financiero a largo plazo. Hoy les vamos a revelar el misterioso contrato que tiene Rafael Márquez como auxiliar y futuro técnico de la selección mexicana, y como dicen por ahí también, van a quedar con el ojo cuadrado. No se despeguen de su pantalla, que ya arrancamos aquí, en la barrida. Amigos de la barrida, qué gusto saludarlos en un video más, ya después de todo el trajín del fin de semana, donde como bien sabemos, pues la noticia estelar fue que Rafael Márquez renunció al Barcelona para regresar a su país, para regresar a México en primera instancia como auxiliar y después convertirse en el primer técnico de cara al Mundial del 2030. Pero esto no fue por amor, eso ya no existe, esto fue por un buen billete y hasta por temas de revancha también, ¿por qué no decirlo? Antes de iniciar lleno con los detalles, gracias por estar con nosotros nuevamente, ya lo saben que si aún no forman parte de esta bonita comunidad, lo único que tienen que hacer es darle clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo video. ¿Cuál es el contrato de Rafael Márquez en la selección mexicana? Pues bien, convencerlo de que dejar al Barcelona Athletic no fue difícil, tampoco fue fácil, todo se va a la cuestión de billete. En primera instancia, los directivos de la selección mexicana tuvieron que pagar 3.2 millones de euros al Barcelona para liberarlo de su contrato, un Rafael Márquez que tenía pocos días incluso de haber renovado su estadía con el conjunto catalán, por lo que le salió caro 3 millones de euros, euros aquí, estamos hablando de casi 4 millones de dólares. Eso fue la cantidad que en primera instancia se pagó por Rafael Márquez. Ahora, escuchen con atención el sueldo que tendrá Rafita en la selección mexicana, primero como auxiliar y después como técnico de la selección mexicana. ¿Cuál fue la promesa que le hicieron a Rafa para convencerlo? Como seguramente muchos se acordarán, amigos de la barrida, hasta hace no mucho tiempo, Márquez sonó para sustituir a Xavi como entrenador del Barcelona, finalmente por algunas cuestiones no se logró y nombraron a Hansi Flick nuevo entrenador culé. Pero la selección mexicana investigó qué salario le iban a dar en el Barcelona y esa cantidad es de 4 millones de dólares, como lo están escuchando. Esa cantidad, 4 millones de dólares, es lo que Rafael Márquez iba a ganar como técnico del Barcelona. Pues adivinen cuánto va a ganar en primera instancia como auxiliar, ojo, auxiliar del Vasco Aguirre y después de hacer técnico de que era el proceso mundialista del 2030, en efecto. Esos 4 millones de dólares. Así como lo escuchan, amigos de la barrida, Rafael Márquez pasará la historia para ser uno de los auxiliares mejor pagados. Incluso, muchos creen que por encima del técnico en turno, que será Javier el Vasco Aguirre, sí, ya sabemos la figura que es Rafael Márquez. Pero aún así, es difícil encontrar una situación similar en el mundo de que el auxiliar sea mejor pagado que el propio técnico del conjunto, ¿no? Pero bueno, nuestros directivos, según ellos, pensando a bien en el futuro, pensando en amarrar a alguien como Rafael, Rafael, icónico para la selección mexicana, ex capitán, conocido mundialmente, pues bueno, le quisieron dar ese contrato desde un inicio y lo va a mantener hasta el 2030. Es decir, un contrato por 6 años de 4 millones de dólares anuales, más ciertos bonos, más ciertos acuerdos que evidentemente muchas de las ocasiones, pues no salen a la luz, no son de carácter público y que pueden seguir sumando y sumando ceros a la cuenta bancaria de Rafael Márquez. Entonces, pues no fue barato, nada barato. Insisto, esto no es por amor a la camiseta, ni mucho menos. Y vaya que será uno de los tipos mejores pagados en la historia de la selección mexicana. Es decir, pasamos de un Jimmy Lozano que con trabajos rondaba el millón de dólares anual, que incluso hasta menos muchos dicen por ahí, a que un auxiliar técnico gane cuatro veces más. Imagínense ustedes, puede que sea justo, puede que sea injusto, pero son las maneras de trabajar de la selección mexicana muy cambiantes, incongruentes en muchas de las ocasiones, pero así es esta situación. El Vasco Aguirre también ganará su buen billete, pero estará por lo menos a nivel económico, a la sombra de Rafael Márquez, quien será su pupilo en estos dos años. Y una vez que se acabe la Copa del Mundo del 2026, sea Rafita quien tome el puesto de primer entrenador rumbo a la Copa del Mundo del 2030. Habiendo dicho esto, amigos de la barrida, que por supuesto desde este momento los invitamos a que en la caja de comentarios nos hagan saber sus pensamientos, sus opiniones, cuáles son algunas otras razones por las que Rafael Márquez termina aceptando dejar el puesto de la Barcelona, porque vaya que lo criticaron Bello, vaya que muchos aún no pueden entender cómo Rafael se animó a dejar al Barcelona para venir a la selección mexicana, pues algunos motivos. En primera instancia es porque le motiva a trabajar precisamente con Javier Aguirre, porque es un tipo que lo conoce, con el que ha sido feliz y con el que he trabajado anteriormente, por supuesto, ¿no? Porque él considera que esta oportunidad que le ofrece la selección mexicana es irrechazable, que no la va a conseguir de manera tan pronta como ahora se le está presentando y que, bueno, eso fue un factor muy seductor para él. Además, su futuro en el Barcelona era incierto, con todo de que había renovado, pues bueno, ya una vez con el nombramiento de Hansi Flick como entrenador primero del Barcelona, pues él se iba a quedar más tiempo en el Barcelona Athletic, quién sabe si se le iba bien, le iban a respetar ese contrato, y si acá le ofrecen un vínculo de hasta seis años, pues no había absolutamente nada que pensar. Finalmente, porque bueno, cree que es un paso adelante en su carrera, cree que por algo pasan las cosas, que este famoso tren solamente pasa una vez y algo que le dolió mucho a Rafita en el Barcelona fue que criticaron su ambición. Quizá muchos se acuerden cuando Rafa, en una conferencia de prensa, aceptó que sí le gustaría o le hubiera gustado tomar el puesto de Xavi como entrenador del Barcelona, pues muchos lo criticaron, le dijeron que bueno, que era poco leal de su parte y también por eso influyó que no le dieran ese puesto que tenía Xavi. Así que bueno, ahí algunos de los motivos, sin olvidar por supuesto, ojo amigos de la barrida, antes de despedirnos, y para los que se quedaron aquí hasta el final del video se van a enterar, Rafael Márquez tiene una cláusula secreta también en su contrato, ¿cuál es? que con todo y los millones que gana, que con todo y lo consentido, lo apapachado que va a estar, ¿qué creen? Tiene una cláusula que le permite salir a cualquier club europeo, si él así lo desea, por una cantidad mínima, no se revela qué cantidad, pero por una cantidad mínima. Así las cosas, amigos de la barrida, uno de los mejores contratos para alguien a nivel selección, y ese es para Rafael Márquez. Ya ustedes en los comentarios nos dirán si están de acuerdo con esta situación, su pensamiento, sus opiniones son lo más importante para nosotros, gracias por quedarse hasta el final del video y si de pura casualidad aún no forman parte de esta bonita comunidad de la barrida, muy sencillo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y nos ayudarían mucho compartiendo el video para que cada vez más gente se una aquí a la barrida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!